Esta es la vecina más rica que me gusta, pero se anda escondiendo. Mira que está rico. ¡Oh, oh! ¡Conchetumare! ¡Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de joyitas de la Televisión Chilena! ¡Aplausen! ¡Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de joyitas de la Televisión Chilena! Esta sección maravillosa que hacemos algunas veces a la semana, no sabemos cuántas con específico y tampoco sabemos qué días son porque el horario se ha cambiado demasiado. ¡Aplausos! Queremos agradecer sobre todo a los grandes donadores del día de hoy. Siempre se les agradece, chicos, por darle vida al contenido. If you know what I mean. Agradecemos también a la gente de YouTube que ve este contenido. Gracias, gente, por darle vida a ese canal de YouTube. Que va llegando casi, va llegando casi a los 50.000 suscriptores en YouTube. ¡Vamos en 48.200! ¡Se puede, gente! ¡Aplausen! Muchas gracias también a la gente de Instagram que ya no ven los videos. La gente de Instagram ya derechamente abandonó ver los videos por Instagram porque la weá no las ve nadie, conchetumero. Los videos de Instagram, de verdad se los juro, no los ve nadie. Pero la gente que los ve y que los comenta, les agradezco, chicos. Te agradezco si estás viendo esto por Instagram y me dejáis tú hoy el video bueno era. Muchas gracias por eso. Y agradecemos también a nuestros grandes auspiciadores. Mindy.cl, Mindy.mx. Los chicos de Mindy se fueron a México, hermanito mío, y allá expandieron sus fronteras. Son terap... No son... Perdón. No son terapeutas. Son psicólogas y psicólogos completamente certificated. ¡Sí, señor! Así que si tienes alguna cosita en tu Mindy, puedes recurrir a Mindy. Puedes pedir la hora en Mindy.cl. Un aplauso, un abrazo. Les mandamos. Y también les mandamos un aplauso y un abrazo a los chicos de Comercial Chi. Porque sí volvieron. Volvieron. Y en forma de auspicio, la mejor forma de volver a este canal, chicos. Los chicos de Comercial Chi, si queréis tu tonto, o el smokey, o tu arte del buen beber, usa mi código en su página. Tengo código claudiumichauxchi. Todos juntos. Claudiumichauxchi. Ahí está. Para que te puedas comprar tus buenos licores y puedas recurrir al arte del buen beber. Comercialchi.cl. Ahora sí, chicos. Sean bienvenidos a Joyitas de la Televisión Chilena, amigos. Hoy vamos a ver un programa que al menos yo no he visto nunca. Muchas gracias, Montesini, por esa donativa. Yo no lo he visto nunca y puede que sea bueno, 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 buenísimo, bueno. O puede que sea un fiasco. Pero no hay manera de saberlo hasta que veamos a esta gente en acción. Esto es Vecinos en Conflicto. Corresponde tener mi cochera en ese lugar donde yo estoy. Ella es Lisbeth. ¿Esto de qué es una obstrucción? Una o dos de la mañana y que ya más no va a poder entrar o salir. Esto se ve muy mal. Ambas se están enfrentadas por esto. Una bodega instalada en el ingreso de este edificio. Ya. Claramente la persona de la bodega está puro hueando. Así se resolvería este capítulo y podríamos irnos a ver la vega. Ellas son Vecinas en Conflicto. ¡Vecinas en Conflicto! Lisbeth, dirigente vecinal, quiere sacar esta bodega de Carmen a toda costa. Dice que obstruye el acceso y no permite arreglar el lugar. Están todos firmados para que saquen la cochera y eso no es iniciativa mía. Casera, casera, sáquila, cagada de cochera, casera, vieja de mierda, casera, cilantro, papa, cabeza de zapallo, casera, casera, huevo, casera. Muchas gracias, Romics. Carmen se defiende. En la bodega guarda su material de trabajo y dice que lleva 20 años ahí. 20 años que hice esto. Mi hijo lo hizo con mi esposa. Por eso nosotros teníamos que tener seguridad. Hacer esto, hijo. ¿Pero cómo va a ser una bodega culián en la calle en la nada? Vieja estúpida. Sí, los reglamentos y los papeles de la hueá y la hueá. Pero, señora, mire dónde está puesta su cagada de bodega. ¿De por qué Lisbeth la quiere sacar? Es como una cosa, como una persecución, hijo. ¿Por qué ellos pueden tener y yo no? ¿Por qué? Nosotros no somos la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas ni de vivienda. Eso lo decide la autoridad. Permíteme traducir. Tú no quieres conversar entonces, tú no le ves posibilidad. Me gustaría que esto se arreglara en una buena convivencia. ¡Entonces saque la bodega de ese lugar, vieja estúpida! Como quiere Jesús, que vivamos en paz. Oye, espérate, ¿era Carter? ¿Era Carter el buen del Botox o no? Hueón, su cara estaba brígida. Él todavía, todavía era Carter en ese momento y no... Robot Carter. Hola, Sean Carter Botox. En la hueonao de la Florida. Que no ha hecho un tan mal trabajo realmente, pero le gusta la cocaína. Seguimos, chicos. ¿Sabes por qué no se hace? Porque al Dios no le agrada. Hoy dale con Dios. A Dios, este es un problema de humano, no de Dios. Así que Dios, aquí yo... No hay que meterlo aquí. Lo que pasa es que tú tenías una mugre aquí en tu cabeza. Estamos en la Florida. ¡Uy, chala, hueá, pollito! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! Chucha, pollito fue... Puta, mi pollito fue... Gente, weón. No te lo puedo creer, hermano. Gracias. No. No, no, no. Un lugar bien... Estamos en la Florida. Ay, ay, ay. Espérame, es que... Mira, yo me acordé que yo puedo grabar sonidos con esto. Entonces vamos a grabar un sonido que hace a esto. Mira. Me encanta. Cada vez que al pollo le salga un gallito, vamos a hacer un... Ahí estamos. Perfecto. Seguimos. En un lugar bien bonito. Ahí es. Estamos en la Florida. En un lugar bien bonito. Hay blogs que se ven todos muy bien. Cuidados. Son buenos vecinos. ¡Qué mentiroso, pollo culeado! Como siempre, hay algunos conflictos que nosotros quisiéramos interceder para hacer la vida un poco más grata de los vecinos. ¿Por qué están cerradas a Carlos? Ahí lo vamos a poner, pues. ¿Por qué se deshueviste a mí? ¿Por qué se les dio de hacer eso? Hacerme daño. No, no quiere eso. No, es que ya te pasaste. Y ahí he vuelto. Te pasaste. Ya tocaste. Ya vimos esta hueá, pero ¿por qué lo muestran de nuevo, pollo? Si ya vimos. Puta, este programa. Zenile, vieja culea. Sí, un caballero zenil que presenta el programa. A medida de la entrada de un par de blogs que pertenece a Carmen, las demás vecinas están molestas por la ubicación de esa cochera y le están pidiendo que la saque y que la traslade a otro lugar y que les deje libre como para arreglar esa entrada y que se vea más bonita. El problema es que Carmen tiene hace 17 años aproximadamente esa cochera. No tiene... 17 años con la cochera culea en la mitad del blog, hermano. Saquen esa hueá de ahí, hueón. El dinero adecuado para hacer el cambio y nos pide que hablemos con el resto de las vecinas, especialmente con la presidenta que es Lisbeth, para ver qué solución le podríamos dar a este conflicto. Ella no quiere salir, las vecinas no la aceptan. Para entender este conflicto hay que decir que muchos vecinos, al igual que Carmen, han construido cocheras o bodegas en los patios comunes de sus blogs. Una situación irregular, pero que se ha extendido y perpetuado en el tiempo en esta y otras comunas. Por eso Carmen no entiende por qué ahora la quieren sacar. Porque está en la mitad del blog, hueón. ¿Por qué tiene su cagada de cochera? Tiene su mierda de lata en la mitad del blog donde vive más gente, hueón. Por eso es que los vecinos reclaman contra la cochera de Carmen. Dicen que les impide colocar una reja en el ingreso. También que ante una eventual emergencia no podría ingresar un carro bomba o una ambulancia. Exacto. Carmen fue denunciada ante el juzgado de policía local por haberse tomado este espacio. Esto toda la vida estaba igual, hijo. Nunca nadie le ha remodelado nada, ni se ha hecho nada acá. Yo que vivo igual que ella, ¿cuántos años acá? Y si ustedes van a ver, toda la vida está tomada. No soy yo nomás. ¿Cómo toda la vida está tomada? La cochera de Carmen es indispensable para ella porque allí guarda la mercadería Eso quiero ver ahora, perdón por interrumpir, pero es que es crucial saber qué tiene esta señora dentro de este pedazo de lata culeado que tiene acá, de este pedazo de lata, lata, vende en la feria y en la noche su marido deja el auto que usa para trabajar. Sí, ya me han hecho, me han sacado un tabulero de un auto, como siete veces me han robado a mí. Veinte años que hice esto, mi hijo lo hizo con mi esposo. Por eso nosotros... No, y lo hicieron curado parece porque quedó como una huella. Teníamos que tener seguridad, hacer esto, pues, hijo. Lisbeth, la dirigente vecinal de este sector, tiene muy claro por qué quieren sacar la cochera de Carmen. Tiene la cabeza de Gualdine dentro de la huella. Una de las molestias es el también poder entrar. Cuando tenía un auto chiquitito no tenía problema, pero por mi negocio tuve que comprar una camioneta más grandecita. Y como te digo, igual es como un poquito más complicado. Al igual que Carmen, Lisbeth se queja contra la cochera que Olga puso al fondo. Miren, alcanza solamente para dos estacionamientos, para dos autos, nada más. Porque si el que se pone aquí al centro tiene el problema de que una o dos de la mañana hay que llamarlo para poder entrar o salir. Ese es el problema que hay. Y para hacer un espacio grande y alcanzar solo dos autos es bastante espacio lo que ocuparon al fondo. También nosotros queremos poner pastelones para evitar esto. Eso que ustedes están viendo. El barrial que se hace ahora es poca, pero cuando hay lluvia, lluvia seguida. ¿Y por qué no ponen en los pastelones culiados igual al lado de la cochera de la vieja mierda y la cochera cuando se llene de humedad y moho? O sea, la cochera está horrible. Lo único que falta en esas weas son hongos. Si es que... Esto de acá es intransitable. Por eso le dije a Lolo que me ayudara a él a entrar porque es que esto en la mañana quedó chopeo. O sea, había una posa en todo caso y tomé foto. Oye, muchas gracias por las cinco subs. Cris de Oz, hermanito mío, te agradezco mi rey. Muchas gracias. Frank pregunta, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo viejas culiadas peleando en distintos bloques. Y el pollo fuente con la garganta chatula. Eso estamos viendo. Sí, cuesta un mundo sacarlo. Pamela, una de las vecinas del blog, también pide que Carmen y Olga... Otra vieja culiada. ...saquen sus cocheras. Aquí hay una cañería. A veces se rompe y aquí está todo lleno de agua. Y ahora, la solución que nos daba un caballero era que nosotros corriéramos a esta cazucha acá. Y dígame usted, nosotros podemos transitar por el barro aquí. Como ve usted, aquí llovió poquito. Y está lleno de barro. Imagínese cuando llueve más. Yo tengo una hija discapacitada. Y ella se cae. Entonces yo no voy a estar dispuesto a ella me pisa el barro. Vamos a conversar con Carmen, que es aparentemente la principal afectada. ¡Hola, Carmen! Uno de los peores soundtracks para programas de la televisión chilena. La cagó. No es ni comparado al soundtrack de La Vega, que es terrible. Bueno, la canción que pusieron, bueno, no pega ni junta. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás tú? ¿Bienvenido a mi casa? ¿Bien? Sí, cabrón, corazón grande. No, bien, porque Carmencita... ¿Cómo te baila esta güera? ¿Cómo no voy a estar preocupada? Te doy una aguja, mira. ¿Cuántos añitos? Veinte, yo tengo mi cosito. ¿Qué tienes tú, cochera? Escucha, cada vez más tiempo. Eran catorce, diecisiete, ahora veinte. Pero antes no tenías problemas. Nunca, jamás. No tenía ningún vecino que te dijo nada. No, nadie. Mis vecinos son divinos. Ya, ¿y cuándo empezaron los problemas? ¿Cuándo vino esa niña? ¿Le hizo ver? Mira, una de las molestias es el también poder entrar. Cuando tenía un auto chiquitito no tenía problema. Había que hacer malabares porque a veces se ponen aquí el auto del caballero, del dueño de acá, se pone aquí y abre hasta el fondo. Entonces tengo que esperar que cierre. Es que ella fue la que, mire, si no hubiese ido ella a demandar a mi esposo, no estaría honesto. ¿Ah, no demandó? Yo hice firmar al que quería que sacáramos estas cocheras para apoyarme yo y para que después nos digan, oiga, no. Pero ella también tiene cocheras, ¿no? No, pues sí, ella, a ellos no les pertenece ese lugar. Ya, regulariza. ¿Cómo no les pertenece ese lugar? A ver, es que algo pasa con esta señora acá y esta cochera culia que estamos viendo sentada en la mitad de la nada. Lamentablemente nosotros aquí quedamos como malas porque la señora es evangélica, no dice que tenemos al demonio, que somos malas y aquí Dios no hay que meterlo. Me gustaría que esto se arreglara en una buena convivencia, como quiere Jesús, que vivamos en paz. Ah, está cagada de la cabeza la señora, hermano. ¿Han conocido gente como esta señora? Chat, les pregunto en serio. Yo una vez conocí a una señora como esta señora. Una vez conocí a una señora como esta señora. Y efectivamente confirmo que son personas chalás, weón. No por la religión, el evangelio y todo eso. No, 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 para nada. Pero, weón, está cagada de la cabeza. Está cagada de la cabeza y se nota así, pero weón, a leguas. Es un pedacito de tierra, no es nada. Entonces suéltelo, weón. El conflicto no es solo con Carmen. También Olga, que la acompaña y es dueña de una cochera en el mismo lugar. Es criticada por sus vecinos. Su cochera también está en entredicho y quieren que la saque al igual que la de Carmen. Yo fui delegada durante dos años. Ella fue delegada del lugar, de aquí del pasaje, pero ella jamás hizo nada por nosotros. A la señora Olga se le dio solución de que nosotros le íbamos a firmar para que su cochera se quedara. Pero ella, como empezó a hablar mal de la gente de la municipalidad, no se le dio espacio. Nadie le va a firmar y nadie está contento con ella porque nadie la quiere. Olga no parece ser muy bien acogida entre sus vecinas. Algo que quedó en evidencia cuando asistimos a una reunión vecinal donde discutirían el asunto de las cocheras. El problema que vamos a solucionar... Qué lata se reunió, hermano. Qué lata se reunió en coche tu madre. Qué lata me va, weón. Nadie hay que solucionarlo nomás. Yo creo porque no queda otra. Que sea lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Sacarla. Nosotros no le vamos a firmar porque nosotros le habíamos dado una solución y ella no lo aceptó. Mi compadre quiere ir a ver el partido y lo tienen metido acá en esta weá, weón. Quiere puro ver el partido y lo tienen metido acá con la junta de madres de la cochera reculida, weón. Entonces después sigue hablando mal de la gente y lamentablemente ya la municipalidad no adquiere nada con ellos. Y que ella iba a dejar más chica la cochera, iba a dejar más espacio para el medidor de luz. Hola. Hola, otra señora. Aquí está la vecina, ¿sabes qué tienes que sacar de esa cosa? Está aquí. ¡Oh, la están pelando! La están pelando y estaba ahí mismo coche tu madre. Pero mira, date cuenta esta señora. Estaban hablando de... No, es que tiene que sacar esa cochera culia que tapa los medidores. No, no es, no es esa cochera, no es esa cochera, es la otra cochera, la señora está hasta acá. Nos corresponde. Y decían que deberían sacar todas las cucheras y dejar solamente los vehículos. Solo los autos, como acá también. Yo no estoy de acuerdo porque todos nos ha costado construir, pero sacar a alguien que le costó construir no me parece. A todos, a todos, a todos. Cuando se hace, cuando se hace una cosa, se hace por el tiempo. Yo vine a la rifa y a jugar. No me pienso quedar a esta discusión de las cocheras. Juan, nos vamos. ¡24B! ¡24B! ¡La Marianela se ganó los huevos! ¡Oh, ganó la señora Marianela! ¡La hueá fome conchetumane! Mira, ahí está. ¡14B! 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 ¡Mira! ¡Ah! Mira, igual le dan ganas como de llevarse bien con los vecinos, pero tiene esa cochera culia ahí. ¡Ah! Ya pues, yo, Liz, agradecerás. ¿Qué verás, chicas? Seguro, no la robó. No, ya, señora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, era una convivencia. No, no, no. Y nosotros le dijimos, en todo caso, usted tuvo también sabía que era una convivencia. Se vino a meter una convivencia. Estas dos señoras que son súper así como, tú no eres de acá, de tu país, que sé. Yo vivo 23 años y tuve la oportunidad de vivir en un barrio bonito. No es por nada, pero le creo a la Lizbeth. Tienen pura cara de ser esas viejas culias. Yo estoy arreglando para vivir como gente. Me dicen, a ver, te las escondes a vivir otra vez. ¿Pero por qué habla como cuica también? Ya, a ver estos personajes, hermano, que estamos viendo. Tenemos acá a la amiga que habla como cuica. Tenemos a la señora culiada de la... ¡Cocheras, cocheras, cocheras! Y tenemos a la otra vieja culiada que puso en el fondo de la casa, al lado de los medidores, su otra... ¡Cocheras, cocheras, cocheras! Culiás, weón, no te la puedo creer, hermano. ¿Pero por qué las cosas? Siempre la puedes... Después siempre estás haciéndote la víctima, la... ¡Oh, la víctima! No, 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 está bueno, ya está bueno, córtala. Sabí que he hecho mucho show ya. No, es que ya te pasaste y ahí he vuelto... ¿Te pasaste o que me hiciste eso, amigo? ¿Qué? Daño. Tenía toda la población... Daño muy grande. Tenía toda la población dividida. Una vecina que apoya a Olga y Carmen acusa que Lisbeth se victimiza y que tiene al vecindario dividido. Veo que Olga y Carmen no están tan solas y que hay vecinos que opinan diferente al grupo liderado por Lisbeth. A ver... ¿Sabes por qué no se hace? Bueno... Weón, qué brígido tenemos... Este es como el chiste de la micro. Ese es el chiste de la micro. Se sube un payaso a la micro y dice... Se para en la mitad de la micro y dice... De esta mitad para allá son puras viejas culiadas. Y de esta mitad para allá son puras viejas coches su madre. Y se para una vieja y dice... Yo no soy ninguna vieja culiada. Entonces corre para el otro lado, vieja coche tu madre. Weón, es real esto. Hemos vuelto al lugar donde están las cocheras, donde hay una disputa por sacar, por ejemplo, esa cochera y otras más. Vamos a conversar con Carmen. Hoy día además le hemos pedido a gente de la municipalidad que nos acompañe en un momento más y nos ayude a resolver de la mejor manera este problema que afecta a algunas vecinas. Para nosotros es re difícil buscar la solución. Por eso es que vamos a pedir ayuda a la municipalidad y la mejor comprensión de todos los vecinos en general para ayudarse entre sí. Vamos a ver si está Carmencita, que es la más complicada afectivamente en estos días. y luego junto a ella y todos los demás buscar la solución que esperamos de este vecino sin conflicto. No te puedo comprender Corazón rojo Carmencita Y es tan tímido el pollito fuente, weón. Esta weón, Leo Capri le habría echado la puerta abajo con chetumane. Leo Capri le habría echado la puerta abajo de una pura patada. Habría entrado, habría dicho ya. Vamos a solucionar todo esto, vieja coche. Así que me salen todos pa'l patio, vamos a traer unas palas y vamos a botar al tiro esa cocheras. Nadie más va a jugar acá con las cocheras. Hola, soy yo. ¿Cómo es la miquita? Decimos que no, mi mamá no está. Más encima le avisaron que no había nadie, weón. ¿Qué le habría con la periodista? Con la manía. ¿Sí? ¿Ya sabes todo? Yo creo que ya le dijiste. No, no me ha contado. La weá vergüenza. Pero el programa culiado más lecho, hermano. Bueno, hija, gracias. Estoy bien. Me da la impresión que está enojado. Y si todavía no ha pasado nada. No, siquiera ha empezado a intentar. O sea, sí, intentar sí. Pero a resolver el problema. Me da la impresión que está enojado. Y nuestra idea es solucionar el problema a Carmen. Sin embargo, la hija me parece que la mamá no quiere saber nada con nosotros. Por su cara. Estoy llamando Carmencita para explicarle que... La semana será transferida a un buzón de voz. Después que la señal, deje su mensaje. No contesto. Oye, buen BlackBerry sacó el pollo. No lo pueden ver, pero mira. Chécate, BlackBerry, que sacó el pollo fuente, weón. Poco se ha hablado de Magno Telefono. Vamos a ver si está Olga, que es la amiga de Carmen. A lo mejor ella nos puede decir algo más. Hola, Olga. Fui a hablar con Carmen. Y no me influyó. No está tu mami. Ah, el tiempo. La semana será transferida a un buzón de voz. Me da la impresión por lo que me dijo una periodista. Que ella pensaba como que yo estaba en contra de ella. Y que ella estaba dispuesto a nos ayudarle a ella. El buen del fondo. Ahí el pinganilla llamando a otro buen país. Ay, ay, está en la tele, está en la tele. Está en la tele, está en la fia, a la tele. A la fia, a la tele. Yo le expliqué. A la fia, a la tele. Y eso no era así. No, absolutamente. Yo vi el programa de ustedes, yo lo vi, lo vi el sábado reciente. Y me expliqué que no es así, que ustedes ven. Los culeos pesados, los culeos pesados. Lógico. Lleguen a un acuerdo y que solo nos fue para todos. Mientras converso con Olga, se hace presente el alcalde a quien previamente habíamos contactado. Para ver de qué manera el municipio puede dar una salida a este conflicto. Nosotros sabemos que estas casas ustedes las recibieron entre los últimos años de los 80 y principios de los 90, cuando no se calculaba que hubiese tanto auto. Y la gente dio respuesta a una necesidad que era cubrir su auto, guarecerlo del clima y de la seguridad. Pero también han generado problemas. Estas construcciones son irregulares. Imagínate lo que entrar a una camilla, un carro de bomba para que pueda entrar. Pero por eso, lo que uno les dice siempre. Aquí hay normas de urbanismo que hay que respetar. Y si hay una denuncia, los tribunales van a ordenar la demolición y nosotros frente a los tribunales no podemos decir nada, salvo cumplir. El alcalde Carter está al tanto de las denuncias de Lisbeth y el resto de los vecinos en contra de las cocheras de Carmen y Olga. Para el alcalde, la solución que puede dejar a todos conformes es ponerse dos kilos de botox en cada mejilla. Pasa porque los vecinos logren ponerse de acuerdo, más que por judicializar el caso. Yo vivía en una casa muy grande, ahora vivo en un tercer piso donde es así de reducido. Pucha, yo trabajo de lunes a lunes, arriendo a un lugar donde guardar el resto de mis cosas y me he adaptado a lo que tengo. ¿Por qué si las personas, no solo yo, muchas personas se hemos adaptado a lo que tenemos? ¿Por qué otras personas tienen que tener el privilegio de hacerse unas casuchas? Porque ese es tener un privilegio. Yo puedo compartir contigo más o menos lo que tú dices. Y de hecho la ley a ustedes las ampara. Ustedes van a un tribunal y hacen uso de la ley general de construcción y urbanismo. Esto se va a tener que demoler. ¡Uuuh! La cara de la señora de vieja veleidosa, vieja maldita. No puede ser, no pagaste las cuotas y está ya que hay en el paseo de la piscina. Sí, pues cómete otro choripán, pues cómete otro choripán tú y el Carlitos, pues siguen comiéndose los choripanes que pagamos nosotras. Gracias, pues Alfredo, no aquí en otros programas. Es tratar de no ir derechamente a la ley, sino a dirigir. Muchas gracias chicos, soy Claudio Michaux, comediante, sí. Esto fue una representación más de una obra que estoy haciendo llamada La vieja c*** de la cochera. En un tribunal, lo que estamos buscando es cómo arreglamos entre vecinos la convivencia ahora y los próximos 20 años. En este caso, tú tienes la razón, la ley está ampara, tú podrías pedir la demolición, pero tanto José Alfredo como nosotros, lo que siempre tratamos es de poner nuestro oficio para que los vecinos se pongan de acuerdo. ¡Cocheras, cocheras, cocheras! Mientras hablamos con el alcalde, se acerca la hija de Carmen. Voy a intentar sumarla a la conversación. Carmencita, que es una de las más interesadas, no ha llegado a esta conversación y deberá estar acá. Entiendo que está la hija. Voy a ir a buscarla mientras siguen discutiendo con él. No, no, Pollo Fuente, cero carácter. El personaje con menos carácter que hemos visto, muy talentoso y lo admiro profundamente, pero muy poco carácter para este programa. La está agarrando el brazo, ven pa' acá, concha tu madre. Tengo 74 años, mierda, no me hagáis enojar porque me tomé una de whisky, 5 de Viagra en la mañana, mierda. La cabeza que yo no quiero meter, pero ya me han dicho, ya que empecé con los cagüines típicos. Pero yo no he dicho nada. Bueno, tú no. ¡Jama, enojado! Que la chucha, el Pollo Fuente, el Pollo Fuente, pierde el control. Pollo Fuentes pierde el control en un programa de televisión sobre dos viejas... ...que pelean por una... ¡Cocheras, cocheras, cocheras! ¿Cómo creerlo, hermano? Perdió el control de la situación. No ha salido, se me puede. Dile a tu madre, que lo único que nosotros queremos es ayudarlos a todos. No, es que lo que pasa es que mi mamá se colapsó, se colapsó. ...porque la vi muy complicada. Ven, tú a hablar con el alcalde. Jacqueline entiende que queremos encontrar una solución para todos. Ahora volveremos a integrarnos a la conversación con los vecinos y el alcalde. Perdón, señora alcalde, es la hija de la señora Carmen, o la dueña de esta cochera, la primera que está aquí en la puerta. En el alcalde lo que pasa es que nosotros estamos luchando porque no nos quiten el estacionamiento, porque nosotros realmente lo necesitamos. Mi mamá lo tiene hace 25 años, mi papá guarda su auto ahí, su auto de trabajo, que igual para nosotros es súper importante. O sea, yo no estaría acá si no se fuera para nosotros importante. Yo, a simple vista y con toda la franqueza que tú te mereces, yo tiendo a pensar que esa construcción no solamente tiene problemas con la ley general de urbanismo, tiene también un problema de seguridad en el caso de Nissan. Tú no podrías entrar probablemente con un carro. Pero supuestamente la entrada. Es mi impresión, te estoy diciendo franco en lo que yo creo. Perfectamente, la titula. Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Te pueden decir saque eso porque está fuera de la ley. Y tú le puedes contestar a los vecinos, saquenlo todo porque también están fuera de la ley. La municipal. Hoy dijo 25 años, la verdad, la cagó. Van sumando años cada vez que mencionan la hueá de las cocheras. Cocheras, cocheras, cocheras. ¡Cocheras, cocheras, cocheras! La principalidad en eso tiene todas las herramientas, tienen los especialistas para que ustedes puedan conversar, llegar a acuerdos, ni tanto, ni tampoco. O sea, probablemente dejarlo exactamente ahí, yo lo veo incluso inseguro. Después de escuchar este categórico comentario del alcalde, queda claro que la bodega de Carmen es irregular y no puede quedar ahí. Era, era tu cochera, culia, era. No, no, es que lo que pasa es lo que decía aquí la señorita. Por ejemplo, por ejemplo, yo pago para guardar mis cosas. Porque tú tienes, tú puedes. No, 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 no es que yo pueda. Nosotros no podemos. Yo trabajo de lunes, yo te leo base de lunes a lunes. Yo soy mamá soca sola, yo trabajo sola con mis cosas. Pero si tú eres casada. Ya, pero no puede esperar tampoco, tipa, persona, ¿cómo se llama? Lizette, Lizette, Lizbeth. No puede esperar que todos tengan las condiciones que tú tienes para pagar una hueá. Tampoco. Ese también es un error, Lizbeth, por la chucha. Pero te le dijeron, ¿pero si eres casada? ¿Qué? Soy mamá soca sola, yo trabajo sola con mis cosas. Pero si tú eres casada. Pero si tú eres casada. Pero si yo que eres casada. Pero yo creo que todas tienen su derecho. Todas tienen su derecho, todas han trabajado, todas se han macho. Nadie, Pollo Fuente. ¡Cállense, viejas culiadas! Es que el Pollo Fuente está muy enojado. ¿Hola? ¿Alguien me escucha? No. Quedé atrapado en la cabeza del guionista de este programa. ¿Pero aquí está vacío? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Este programa no tiene nada! ¡No tiene ningún contenido! Nosotros no somos la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas, ni de Vivienda. Eso lo decide la autoridad. Permíteme traducir. ¿Tú no quieres conversar entonces? ¿Tú no le ves posibilidad? ¿Qué hagan más de reunir? Entonces lo que nosotros hemos hecho con José Alfredo es ponerlo a disposición. ¿Tú quieres seguir el camino a los tribunales? La venganza de las cocheras. No es que en realidad es eso lo que... Y los tribunales tienen una facultad. Y claro, para el acta de esta historia, están los dos caminos. El de tribunales, que es legítimo, y que va a implicar que todos pierdan. Y el otro, el camino al entendimiento, que es buscar una solución real, práctica, en la cual todos puedan tener una solución. Si el alcalde decidiera que esto se termine mañana, se termine mañana. Y nos está dando posibilidades. Entonces, busquemos la última posibilidad de conversación. Puta pollito, güey. Dice Claudio, mira la cara del pollo, vuelve atrás. A ver. ¿Y los tribunales tienen una facultad? Y claro, para el acta de... Vamos a donde Carmencita, acompáñenme. A ver cómo me va. Dejamos aquí la discusión, y al día siguiente, volvemos donde Carmen para saber si avanzaron en algún acuerdo. Hola Carmencita. ¿Cómo te prendiste tú así en lunes? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que me recibís, que me va a recibir una escoba, me va a pegar un escobazo en la cabeza. No, yo no ando con escobas. Yo no ando con escobas. Eso es de brujas, de las brujas. Oye, tengo un personaje, cabros, que los quiere visitar. Es una persona que estuvo en este capítulo que nos puede dar su testimonio. Viene ahí en camino, mira. Viene ahí. Hola, yo quiero dar mis testimonios sin que se me juzguen ni se revelen mis datos. Yo la verdad estuve participando en la rebelión de las cocheras del 2008. Yo efectivamente tenía un Nissan B16 que guardaba en las cocheras de los vecinos y de un día a otro me vi bastante... Perdón, las luces, por favor, me están revelando. Me vi bastante afectado por el tema de las cocheras. No quiero ser spoiler del capítulo, pero finalmente nos botaron la huella de cocheras y botaron la mía. Mi autoculeado fue el único que quedó al sol y quedó en pana, como todos los B16 reculeado. Yo me metí en esto y tenía que salir. Sí. Yo tengo miedo. Sí, pues ayer te vine a buscar. No, estaba en la iglesia. Primera chiquilla que me cierra la puerta. No, no, no estaba. En mi vida, no tenía ese. No, pollito, pero ¿cómo creerías? ¿Que yo haría eso? De ser rico. No, no haría ningún caso. No, si nosotros queremos... Andaba en la iglesia. Ayudarte a buscarle soluciones. Ya, a mi conflicto. Ya quitan. Vamos, hija. Carmen me dice que ha pensado en una solución alternativa. Esto es mover su cochera hacia un lado, pegándose al muro de este vecino. Ya. Y según ella, dejando expedito el ingreso. Sí, acá. Porque una que yo miro de arriba para abajo, para cuidar mi vehículo, para cuidar mis cositas, es que a todos nos cuesta, por pollito. O a usted no le ha costado. Y este vecino... Y este vecino no está de acuerdo. Ah, totalmente de acuerdo. Te deja que tú te pegue ahí. Sí, o allá también. Tengo los dos lugares. También de los dos lados. Sí. Es difícil también llevar con los demás. No, y no. Cerrarles aquí. Y lo más importante es que yo nunca he tenido nunca un problema con nadie, con pollito. Claro, pero si tú cierras esto, vas a tener problemas con la gente. No, no. Puta, sabe que su esposito ha weado caleta. Su esposito ha traído tantos problemas a la pobre comunidad, weón, que su esposito podría irse bien a la chucha también, señores. Está bien, por pollito. ¿Para qué vamos a mentir? Pero cuénteme, ¿por qué ayer no me recibió? No, que no estaba. Puedo andar en la iglesia, por pollito. Para mí que estaba ahí dentro de la casa. El pollo quedó sentido. Puta que quedó sentido con que no lo recibieron ayer, weón. Le ha preguntado tres veces. Oye, ¿pero por qué ya no me recibiste ayer? Oye, pero responde, 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 vieja. ¿Por qué no me recibiste ayer, weón? ¿Qué no quisiste abrir la puerta ayer? ¿Vos crees que vengo a cagarme de frío acá en la Florida? Ah, ¿vos crees que canté durante más de 50 años para venir a cagarme de frío acá en la Florida? Mierda. No miento yo. No, uno tiene que dar la cara y ser siempre sincera. Esto es una justicia que se cometió conmigo y yo quiero salir adelante. No es para perjudicar a nadie porque a mí no me gusta perjudicar a nadie, ni pelar, Laura. Correcto. Y esto no es por mí, es por todos los vecinos. ¿Y estas son las cositas que tú vendes que las tienes? ¿Verdad aquí? Acá. Ahí tengo mi ropita, ahí tengo mi ropa. Esto. Oye, ¿y el espacio te basta, no? Con esto estás bien tú. Sí, claro, pues ahí. O sea, este mismo espacio en otro lugar tendría que ser el mismo. El mismo lugar, es lo mismo. Ya, el pollo lo que quiso insinuar acá es que tiene mucho espacio disponible y que está guardando puras weas. ¿Se fijaron? Por eso dijo, este espacio no puede ser más chico, señora. Es como de, es una cosa fea para él, es una cosa muy fea que me hicieron porque yo no haría nunca esto. Con ningún vecino, uh, para mí esto fue lo más feo, lo horrible, lo encuentro por pelear con los vecinos, hacer cosas así, injustas, una persona que no le hace daño a nadie. Yo no daño a nadie. Pero fíjate que la intención de ellos, yo tengo la impresión que no es molestarte. ¿Pido bar? Nadie, yo no daño a nadie. Pero fíjate que la intención de ellos yo tengo confirmado. Llegó el momento de ver qué opinan los demás vecinos. ¿A dónde se va a mover la cochera de Carmen? ¿Hola? Vamos a intentar no hacer fácil, ¿eh? Yo veo que Carmen como que quiere ahí y ahí. No quiere ningún otro lugar. Una vieja terca a cagar pollito. Claro, si pusiéramos acá esta cosa, no podrían pasar por ahí. Estarían obligados todos por ese otro lado. Está la hueá. Carmen está de acuerdo en moverse de acá. Sí, ahí. Pero su idea es que no la alejen mucho. Es lo que está pidiendo ella. Quiere ponerse el rincón de ella. Lo siguiente lo tengo listo. Carmen expone la solución que a ella le satisface. Puta, la vieja que le gusta llevar la contraria conche su madre. ¿Qué lata está, señora, hermano mío? No puedo creerlo, hermanito, hermanita. Acá, el hermanito Daniel, ya conversé con él. Ah, pegado acá. Aquí o allá. Tengo las dos soluciones. Ya, allá. Allá, al lado, al otro lado. Con todo el amor, me dan, porque yo no puedo irme de acá, porque yo no voy a ir a quitarle un lugar a otra persona. ¿Cómo le va a quitar a nadie? No, 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 no. A nadie se le va a quitar, Carmen no acepta moverse al bloc de al lado donde Lisbeth le ofrece un espacio porque dice que no quiere ocupar la cochera de otro. La disputa, sube de tono. Sube de tono. Averiguaron que quién hace fue. Eso es lo que ha estado de esa novia. Veamos. Una de esos, ordené con lo que hay que todo. Vamos a ver. ¿Están cerradas a sacarlo? No, no. No tiene por qué no me lo quitar. Vieja es culián, round 4. Pero ahí lo vamos a poner, pues. Cochera, 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 cochera. Ya, ya, Dios mío, weón, no. Pero nunca me imaginé que tú eres de así, nunca, mi vida. Tú tienes que dar la cara, a Dios no le agrada a los malos, a Dios le gusta. Sí, lo meto, lo meto. Este conflicto, amigo. ¿Mueve la cochera o no mueve la cochera? ¿Mueve la cochera al blog de al lado? Esa es la pregunta. ¿Mueve la cochera al blog de al lado? ¿Al blog del lado o no mueve la cochera? ¡Oh! ¡Oh, no! Tengo una mejor pre, y no la manden, no la manden, no la manden. Mueve la cochera. Opción 1, al blog de al lado, opción 2, en el mismo blog, a uno de los costados. Opción 1, al blog de al lado, opción 2, a los costados. Carmen no cede. De ninguna manera acepta moverse a la alternativa que le proponen. ¿No sabe lo que le podrían sacar a usted, señora? La chucha, para que entienda, para que aprenda. Eso le podrían sacar. Carmen, si te querías ver eso, ¿no? ¿Querías ir a ver el espacio? Carmen no quiere ir a ver el espacio. Yo me quedo aquí. Mi posición siempre una, una sola línea. Pero si recién había dicho que se podía cambiar. Pero si recién había dicho, oye, con la concha de su madre, hermano, cocheras, cocheras, cocheras. ¿A qué vinieron? ¿Se lo pueden sacar? Tengo prórroga yo. ¿Por qué no se le da un ojo? No, obviamente, uno de los otros no le pudo. Es terrible. No, no quiere entender, no quiere nada. Ella quiere ser ella y ella y pum. Hay razonamiento, no hay cambio, se trata de las soluciones, no, no hay caso. No, no me quiero mover de ahí. No tengo lugar, hijo. ¿Por qué me quieren llevar a ir? Lo quiere quitar un lugar a otra gente, no puede ser. ¡Se lo están regalando! Esta cuestión se va a ver fea, se ve fea aquí, se va a ver fea ahí y se va a ver fea allá. Y nosotros vamos a tener que dar el espacio por acá. ¿Quién es? Pasar por estas cosas tan feas, hijo. Viviendo 25 años y que se venga a suscitar estas cosas. Escucha, ahora son 25, güey. Feo, horrible que yo soy cristiana, no tengo que andar metida en estas cosas. No soy ni arbitraria, ni autoritaria, simplemente yo estoy diciendo lo que la gente opina. No, me quiero mover, no me quiero mover, porque yo no puedo quitarle las cosas a otras personas. Lo que pasa es que ahí no se pueden poner cocheras. Sí, ese es el problema. Pero si hay otra señora que tiene otra, ahí dos cocheras, hay dos cocheras que están vacías. Yo no quiero salir peleando, hijo. Feo, horrible. Las peleas son las más horribles que puede haber en el ser humano. No, las peleas son las más horribles que puede haber en el ser humano después de usted y su cara, concha tu madre. Qué rabia me da la vieja, hermano, porque puta que pone problemas. Es que cómo pone tanto problemas. Hemos llamado al director de obras de la municipalidad, quien tiene la facultad de proponer una salida. Carmincita, te quiero presentar a don Agustín Pérez, director de obras de la municipalidad. Hola, ¿Cómo estás? Bien. Hola, hijo. Ya, ¿Está claro con todo lo que está pasando? Carmen está empeñada en que su cochera se quede aquí y trata de convencer al director de obras. Mire, pollito, yo lo voy a mostrar. Esto está igual que lo mío. ¿Se ve feo o no? ¿Y quién dice algo de los vecinos jamás? ¿Por qué la suya está puesta en la mitad, weón, en la mitad del blog, concha de tu madre, en la mitad del blog? Carmen dice que ha juntado firmas de vecinos que apoyan su idea de moverse solo a uno de los lados. Y yo tengo, yo tengo toda, todo, todo, todas mis vecinas me firmaron. Claro, también puede ser. ¿Ya ves? Atrás no se puede tomar, pero acá tengo, gracias a Dios, buenos vecinos. Gracias a Dios. Es el Dios que le sirvo, grande y poderoso. Ya, 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 ya. Lo voy a nombrar toda la vida. Pero déjelo tranquilo, se lleva en el alma. Se lleva en el alma. Ay, la señora, hermano. Estamos viendo la posibilidad que ella quiere, de correr esto acá. Y en principio, el director no lo ve complicado. El hecho de poder pegarse bien allá y salir un poco adelante. Opa. Para dejar todo el espacio libre y bien pegadita hacia allá. Es que lo que pasa es que al final quedaríamos en lo mismo. Escucha, pero ponga de su parte Lisbeth también. Ya, va a poder entrar una ambulancia, va a poder entrar un carro bomba. Puta la weá, weón. Vehículo de bomberos, una ambulancia. No, no, no. Oye, que rigen. Pero igual, imagínense. Claro, no. Por lo menos aquí mi vasaje no. No sé de dónde pueden sacar las firmas. Eso es importante lo que dijo recién la directora. ¿Necesitas firmas igualmente? Sí, yo las autorizo. Necesitas firmas igualmente. ¿Pero tienes que hacer una consulta? ¿O tienes que sacar? ¿Por qué ellos sacan firmas de todos lados? No, de acá de los tres. No, tienes que hacerlo de aquí. De aquí, de aquí. De aquí, de aquí. Es una consulta. Supuestamente está acá y es vía del mar. Estos dos bloques pertenecen a vía del mar. Sí, sí, no sé si se puede. Por ende, las firmas tendrían que ser de los dos bloques. ¿O solamente de los dos noctores? Sí, no de ella. Eso lo dijo. ¿Por qué ella pertenece a Rafael Mundo? Entendamos bien, espérate. De todo este sector. Ya, pero ahora fueron a una notaría. Fueron a una notaría, hermano. ¿Qué tan penca, qué tan chafa tiene que ser el programa culiao para que terminen yendo a una notaría? En la tele, culiao. La notaría debe ser una de las dos weas más fomes que hay. Uno, este capítulo. Dos, una notaría. La cagó, hermano. Tres, mis pinturitas. A la mañana siguiente, acompañamos a Carmen, Olga y dos vecinas a la notaría. Allí, Matilde y Viviana certificaron su acuerdo para que Carmen mueva su cochera hacia el costado. Necesitamos hacer un poder de una vecina hacia otra para que adoce una cochera. Cuatro, el pollo fuente. Una juega que tienen que hacer, culiao. Bien, usted no tiene ningún problema en que lo lo adorce. ¿Y te con qué le voy a pagar a usted? Usted voy a dar mi maquina de los aves. En carne. ¿Cer, no? No, pero se hace otra cosa. Después me va a dar la cantidad de cosas ricas que te trae de ser y de licor. ¿Se calentó la vieja? Pero, hermano, ¿se calentó la señora? ¿Se calentó? ¿Y te con qué le voy a pagar a usted? Usted voy a dar mi maquina de los aves, ¿no? No, pero se hace otra cosa rica. Después me va a dar la cantidad de cosas ricas que te trae de ser y de licor. Ojo, y el pollo fuente es reconocido también en Chile por haber tenido muchas relaciones sexuales con mucha gente al mismo tiempo, quizá. Entonces, ojo ahí también, chicos. Una de las misiones cumplidas. Buena facha sacó. Gracias, Jaime Fernández. Nos atendieron muy bien acá en la notaría. Así que nos vamos ahora, chicas, otra vez a la van, para ir a la municipalidad y finiquitar este asunto. Dicen acá, confirmo, se lo puso a mi mamá. Vengo a conversar con Lisbeth. Fui a la muni con Pamela Mauro. Ellos al permitir dejar que saca su chai, están pasando a llevar 19 departamentos. ¿Por qué cancelaste la weá, pues, weá, me pusiste una apelación a la mierda? La habrían movido para el lado, pero tú y tu mierda, y toda tu mierda absoluta, weá, y revocaron la mierda que habían, la solución. Váyanse a la chucha, weá. Bueno, por eso era interesante conversar contigo, porque nuestro interés era poder mediar para que llegara a un acuerdo, pero ambas partes no, no se conocieron nunca. ¿De acuerdo? A lo mejor por la obstinación de dejarla, ese lugar ahí. Sí, era una obstinación. Y ustedes que quieren arreglar definitivamente ese lugar por la lluvia. Ahora, ¿tú estás consciente que esto podría derivar en algo peor? Porque el hecho de que no sean, ninguna cochera es legalmente utilizada. El alcalde y la municipalidad en general han hecho la vista gorda, digamos, para que estén. Que a lo mejor ahora podría provocarse un problema más fuerte. No, yo creo que no, mi heredera. ¿Y que quisieran sacarlos a todos de sus cocheras? No, yo creo que eso es muy relevante. Eso es irrelevante y eso no... ¿Por una cochera no? No, jamás. En resumen, tú vas a esperar lo que pasó con la munición. Sushi, ¿no podemos traer a los barzas para que quemen toda esta hueá y aprovechen de quemar a la vieja culía también? No, se apuren mucho. Se pone la red. Es que está lista. Está lista. Ok. Eso era. Gracias, Luis. Cuídate. Chau, chau. Está chatísimo. Como ustedes ven, esto es un asunto que no va a tener una solución que nosotros podamos entregar como intermediario. Hicimos todos los intentos. El capítulo culiao inútil. Desde la municipalidad de conversaciones con Carmen. Nos falta un último intento de conversación con Carmen. ¡Chau, chau, madre! Ok, estamos en la feria donde supone que está Carmencita. Vamos a ver cómo nos recibe porque entiendo que ella está enojada con nosotros. Vamos a ver si podemos hablar. Nos comimos un capítulo de una hora y la hueá parece que no tiene solución. Vale, cierre a este caso. Váyanse a la concha de su madre, gente, güey. Ya, este capítulo no puede ser más falta de respeto, güey. Vírala. Llegaron. ¿Cómo está ahí? Adelante, pollito. Gracias, mi amor. Entiendo que Lisbeth puso una queja. Claro. ¿Qué queja puso? ¿Cómo diciendo que no? No, 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 una queja diciendo que no quería que sacaran y corriera la cochera. Claro, y el señor dijo que sí, pero ella dice no, 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 no. ¿Y por qué no? Y poniendo esa queja la moni no puede autorizar nada todavía. ¿Qué es lo que piensas hacer? Dejalo ahí nomás porque es que me dieron prorra cuatro meses más. Tengo que decirlo en la tele. Ya, sí. Tengo que decirlo. Me dieron cuatro meses más. Ya. Aunque ella se oponga, digo más grande, me dieron cuatro meses más para estar ahí. Ya, mi hija. Sí, así que yo estoy tranquila por ese aspecto porque voy a estar cuatro meses más. Ya. Eso me interesaba que tú supieras que nuestra intención era que se llegara a un acuerdo. Que las satisfacieras a ambas. A ambas, claro. No, lamentablemente no se pudo por ahora. Pero si en algo más adelante podemos ayudar. Ahí estamos. Ya, ya, ya. A la orden, caminita. Cuídate mucho. Dime, mamá. Es mi novia, chiquillo. No, no, no. No, le creo. Si usted va a... Oye, chico, no sé. Cuida guanyo el pollo. Ya nos fue bien clara a Lisbeth que van a aparecer en una reja aquí. Salga o no salga la colchera. Lo que significa que podría quedar encerrado el auto aquí para siempre si se hubiera puesto el auto del marido de Carmen. Y con la colchera adentro. Raro, ¿eh? Esta es la vecina más rica que me gusta pero se anda escondiendo. Mira que está rico. ¿Dijo mira que está rica? Esta es la vecina más rica que me gusta pero se anda escondiendo. Mira que está rico. Oh, no, weón. ¿Pero qué dijo, weón? ¿Por qué el pollo dijo esa weá, gente? Leo Caprilo no sería capaz de decir eso en televisión, hermano. Mira. Esto debe estar en la lista de las weá, de las tres weás más cringe que hemos visto en esta historia llamada Joyitas de la Televisión Chilena. Un capítulo donde de verdad ni siquiera la gente preciosa de Mindy.de le puede aturar. Donde no hay trago alguno de comercial chi que reúna a estas vecinas. O como le llamamos el problema de las cocheras, cocheras, cocheras. Con las viejas cocheras. No puedo creerlo, hermano. No puedo, no puedo creerlo, hermanito mío. Yo de verdad estoy pero en shock. Nos quitaron una hora de un programa donde las señoras no resolvieron su conflicto. Culeado, yo no lo puedo creer. Amigo, yo no lo puedo creer, weón. De verdad que no me la creo. De verdad, de verdad que no me la creo. ¿Qué aprendimos hoy día, chicos? Primero, no construir una weá en la mitad del blog. Te lo pido, por favor. Segundo. Segundo. El pollo fuente... Es bueno para la c... Sí. Muchas gracias, chicos. Agradecemos a la gente preciosa de YouTube y agradecemos a la gente de Instagram. Que si le dais like a la joyita que estáis viendo o la comentas, ahí es que igual ayuda y sirve y te agradezco. Muchas gracias al chat más guapo de Latinoamérica. Les agradezco mucho, chicos. Esto fue Joyita de la Televisión Chilena. Chaito. Chau, chau. Gracias. Suscríbete. Soy Clotumi Chaux, comediante. Chau.